La guerra mediática contra Cuba empieza con la revolución, evidentemente, en particular a medida que la revolución se va afirmando. Hay una campaña mediática brutal muy pronto. Los medios internacionales le saltan a la garganta para tratar de asfixiar a la revolución desde el punto de vista mediático, con dos frentes. Por una parte, se trata de desprestigiar a la revolución cubana, hacia el exterior. Se trata de hacer una campaña no hacia Cuba, sino hacia la opinión pública internacional, tratando de mostrar que Cuba es en realidad un infierno, que es una banda de carniceros y de tiranos que se han amparado del poder, que se está abusando de los ciudadanos, etc. La descripción de algo que tiene que repeler a la ciudadanía exterior, el modelo que no hay que imitar. Y, por otra parte, obviamente, la campaña mediática también, desde el principio, ha querido penetrar en el interior de Cuba, mediante todo tipo de sistemas, lanzamiento de octavillas, radios aficionados, tratar de proponer medios mucho más de envergadura a partir de los años 70, 80, hasta Radio Martí, Televisión Martí, todo esto tratando a la vez de cambiar las mentes y los corazones en el interior y desprestigiar a Cuba en el exterior. Hoy día la situación es más complicada porque ya no hay medios de centralidad, medios, digamos, dominantes como eran antes. Hoy es a través de las redes. Y el sistema sigue siendo el de invertir muchísimo dinero, muchísimo capital, decenas de millones, que nadie crea que cuando recibe en Cuba un meme o que recibe un mensaje mediante Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, que eso viene de un personaje, un amigo, un familiar. No, 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 eso está elaborado en laboratorios, eso es el resultado de genios de la comunicación que han trabajado en la publicidad, que han trabajado en el marketing, que han trabajado en el cine y que han elaborado un mensaje con varias etapas porque se trata de crear primero la duda, de instilar un movimiento que haga dudar, que haga que la gente repite porque los memes se repiten a toda velocidad. Entonces, la batalla es diferente. Hoy día las armas no son las mismas, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es atacar a la revolución, pero la revolución siempre ha conseguido resistir, siempre ha conseguido resistir y ahora y de igual manera la sociedad cubana está resistiendo. Gracias. 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 Gracias.